¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Abel Bernardo y hoy tenemos un invitado muy especial que llega desde Argentina, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, el escritor Walter Mongelos. Walter nos va a hablar hoy de su libro que se llama Traición de un Camarada. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Pero antes nos va a leer un párrafo de su libro. Muchas gracias. Nunca pensé en formar parte de una historia como la que me tocó vivir. Una historia capaz de conmover hasta la existencia más fría. Sin embargo, aunque sé que cada vida es una novela, me sentía torpe para escribir la mía. Solo pretendo rememorar los hechos que marcaron mi vida, tal vez con la vaga idea de que, al plasmarla en un papel, no vuelvan como fantasmas por las noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todo. Me voy a presentar. Me llamo Walter Mongelos. Vivo en Santa Fe, Argentina. En primer lugar, antes de empezar a dialogar con ustedes, quiero agradecer infinitamente al señor Abel, quien me cedió unos minutos muy gentilmente, dueño del canal Momentos en YouTube, para que pudiera llegar a ustedes. Un fuerte abrazo para usted, Abel. Bueno, yo quiero comentarles que soy escritor, autor de una novela cuyo título es Traición de un camarada. Es una historia de vida real. Es algo que me tocó vivir en carne propia, una traición. Y lo peor de todo fue que en esa traición, en ese mal momento de mi vida que estuve, que tuve que pasar, arrastré a mi señora y a mis dos pequeñas hijas en mi dolor. Mucho de ese momento quedó muy grabado, muy marcado para siempre en mí. No había día que yo no gritara en silencio mi inocencia. Sentí el desprecio, la humillación de propios y ajenos. Era una cruz cada vez más pesada que se debía cargar sobre mí cada día de mi vida. Por eso un día agarré un papel, un abirome o un bolígrafo, como lo dicen ustedes, y empecé a plasmar todo mi dolor. De eso salió esta novela hoy, que se llama traición de un camarada. Muchos momentos malos he tenido que soportar, pero lo que más me marcó fue cuando descubrí que mi esposa por entonces y mis dos pequeñas hijas hicieron una cueva al lado de un canal y dormían ahí porque no tenían lugar tampoco. Nadie nos daba una mano, nadie nos ayudaba. Como les dije, sentí el desprecio en carne propia. les mando un fuerte abrazo de luz para cada uno. Les mando lluvias de bendiciones para todos ustedes y gracias, muchísimas gracias por permitirme llegar a cada uno de ustedes. Cualquier contacto o cualquiera que esté interesado pueden hacérselo saber al señor Abel quien él se va a comunicar conmigo. Muchas gracias queridos hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. ¡Gracias!